Hola, estamos otra vez en la sección técnica de Fórmula 1 y hoy os vamos a hablar de unas cosas que son difícil de ver porque están muchas veces distribuidos por todo el coche, que son todos los sensores eléctricos que llegamos a tener en el coche que luego medimos y analizamos, nos valen para entender cómo funciona, sirven para ver la salud del coche y para hacerlo más rápido y saber dónde perdemos o ganamos. Sensores tenemos de todos los tipos, tenemos sensores como el pitot, que es un tubo, simplemente que nos mide la velocidad del viento, tenemos sensores de desplazamiento de la dirección, tenemos sensores de presión de frenos, desplazamiento de los muelles de la suspensión, desplazamiento de los pedales de freno, tenemos también sensores de GPS que están debajo de una tapa de Kevlar, la tapa de Kevlar permite pasar la señal, eso nos permite saber la posición del coche en cada momento, esta antena pequeñita de aquí es una antena para los sensores de presión de rueda que están puestos en las llantas, miden la presión, la emiten por radio, la recoge el coche y la pasa a las centralitas. Tenemos sensores de desgaste de los frenos, de temperatura de los frenos, esta sería nuestra antena de telemetría, esa antena es la que nos estaría llevando toda la información que necesitamos del coche. Luego dentro del cockpit tenemos también sensores de acelerómetros, sensores de movimiento de cualquier cosa, la columna de dirección tenemos sensores de presión, según vamos moviéndonos hacia atrás entonces ya empiezan pues sensores curiosos como el micrófono para que podáis oír la señal del motor cuando pinchan la cámara subjetiva. Luego ya empiezan los sensores de funcionamiento, presiones de agua, de aceite, del motor, una infinidad de sensores simplemente para controlar motor y cambio, incluso la hidráulica también, sensores de presión y más o menos ahora os podemos explicar qué hacemos con todos estos sensores. Normalmente son unos 350 sensores en el coche, cada ingeniero está dedicado a una cantidad de sensores ya que una sola persona no podría analizar todo el coche entero. Entonces como ejemplo simplemente vamos a pasar por diferentes gráficas que se pueden ver, cómo los cheques que se podrían hacer normales, aquí veis gráficas donde se podría ver cómo van pasando la vuelta, dónde las diferentes aceleraciones, desde una muy simple para que el piloto pueda ver cómo conduce, con un volante, una velocidad, revoluciones, las marchas, cosas básicas o temperaturas de frenos, con desgaste de frenos también podemos ver, incluso podemos ver si el coche tiene subviraje o sobreviraje con diferentes factores, podemos ver la aerodinámica, también podemos calcular, con estos gráficos podemos ver cuánta carga aerodinámica tiene el coche y en qué eje tiene más, podemos hacer gráficos combinados en fuerza, en función de la velocidad del coche, de la velocidad del aire, eso sería un mapa motor, podemos movernos y ver dónde estamos en el mapa motor, incluso podemos ver los neumáticos, las fuerzas que tienen en los neumáticos o los ángulos que se están moviendo los neumáticos, podemos verlo en función de diferentes cargas y diferentes valores, casi el top 1 es la presión hidráulica, si ese falla entra el pánico y si porque no sabes cómo estás, pero sobre todo los más críticos, los que si no los tienes, tienes que parar el coche, son los de motor, aquí tenemos dos pilotos comparados y de esa manera podemos hacer que uno mejore intentando llegar a lo que consigue hacer el otro, espero que todo esto os haya valido para entender un poquito qué es lo que hacemos detrás del garaje cuando hay tantos ingenieros analizando todo esto.